Buenos días allá en el Perú, amigos oyentes y televidentes. Efectivamente, aquí en Madrid, el señor César Inostrosa concede una entrevista a RPP Noticias en exclusiva. Señor Inostrosa, muy buenas tardes aquí en Madrid, buenos días allá para el Perú. Y bueno, le agradecemos por esta entrevista. En primer lugar, quería consultarle, tocar el tema de su extradición. ¿Sabe usted que se viene un segundo pedido de extradición por su salida del país? En el país, evidentemente, en esa salida hubo temas irregulares. Usted creo que tiene que reconocer que violó la ley al darle plata a una trabajadora de migraciones para salir cuando usted no podía salir del Perú. Yo le quería preguntar en primer lugar, ¿quién o quiénes lo ayudaron a usted a salir? Porque hay inclusive declaraciones de colaboradores eficaces que señalan que hubo toda una especie de, a ver, de, ¿cómo le digo?, estrategia para facilitar su salida. Bueno, buenas tardes, señor Vigabel, gracias por la entrevista y a través de RPP un saludo a todos los compatriotas. Respecto a su pregunta, que hay varias aristas, le digo que cuando salí del país lo hice por temor a sufrir un atentado contra mi vida e integridad física y además por el temor de ser enviado a prisión abusivamente por el aparato estatal y vine a España a pedir asilo. Paralelamente, el Estado peruano activó el mecanismo de cooperación judicial internacional para solicitar mi extradición a fin de investigar hechos presuntamente delictivos. Ahora que usted dice que hay un segundo pedido de extradición, tengo conocimiento, por información periodística, que el abogado del Estado, llamado Procurador, es el que ha solicitado a un juez de Tumbes que formalice la extradición por este segundo hecho que habría ocurrido en Tumbes. ¿Qué ocurrió? Bueno, eso ocurrió en el sentido de hecho, pero que está investigándose para ver si eso es o no delito. Ahora, usted directamente... Pero, perdón, si hubo una entrega de dinero a una trabajadora y usted no podía salir del país, ¿entonces cómo se llama eso? Nadie ha dicho que yo, por lo menos hasta ahora que me he enterado por los medios, nadie ha dicho que yo he entregado dinero a nadie. La funcionaria de Migraciones, que yo tenga conocimiento según mi abogado, no ha dicho quién le he entregado el dinero. Entonces, tiene que investigar. Entonces, ahora, como este es un asunto que está en plena investigación, será en su momento, cuando logran extraditarme, prestaré declaraciones en su momento. Pero esa fue una salida irregular. Bueno, irregular usted lo llama en el sentido de haberse violado una regla de conducta. Y aquí, y quiero aprovechar la pregunta para anunciar a la opinión pública que el término de fugado o fugitivo se refiere cuando una persona está procesada por un determinado delito y tiene orden de prisión. Cuando yo salí del país, no tenía ni proceso penal abierto, ni orden de prisión preventiva. ¿Quién o quiénes lo ayudaron a salir del país? ¿Están incluidos aquí, no sé, funcionarios de algunos asesamentos, organismos, Ministerio del Interior, Cancillería? Ese tema es motivo de investigación en Tumbes. Yo no puedo ahorita entorpecer cualquier investigación que está realizando la Fiscalía de Tumbes. En su momento se esclarecerá. Pero en aras de la verdad, señor Inostrosa, ¿esto no nos va a decir usted que solamente se restringió la trabajadora de migraciones? Por eso la Fiscalía tiene la obligación de investigar qué es lo que ha pasado. No, yo, como le digo, he salido del país porque no tenía ninguna orden de prisión, no tenía ningún proceso y protegiendo mi vida e inteligencia física. Y he venido a pedir asilo. Eso es la verdad. Pero tenía impedimento. Impedimento de salida como regla de conducta, es cierto, pero no es una orden de prisión. Ok, pero sin embargo ahí lo hubiesen detenido. Hubo todo un plan para ayudarlo a salir del país. ¿Quiénes estuvieron involucrados? Bueno, por eso le digo, la especulación de que hubo un plan, de que hay declaraciones de colaboradores, de otras personas, eso se verá en su momento. Creo que es un tema que está en plena investigación, a nivel periodístico, creo que hay que reservarse hasta el momento en que se sepa la verdad. Y en el caso del señor Bustamante, César Bustamante, el funcionario de Cancillería, se nota que hubo mucha amistad con él, básicamente por últimos audios incluidos. Yo quería preguntarle, cuando él vino acá a España para el tema del trámite de la expulsión, ¿se reunió con usted? A ver, sobre el tema del señor embajador. La verdad que me he lamentado mucho los comentarios sobre las conversaciones que se mantuvo con este funcionario público. Y considero que ha sido materia de un vejame injusto. Porque en la conversación se escucha la tramitación de un pasaporte, perdón, la celeridad de un pasaporte diplomático que estaba demorando, en este caso concreto, para poder hacer viajes al extranjero representando al país. ¿Cómo lo conozco al señor embajador? En un evento internacional realizado en el extranjero, cuando yo representé al Poder Judicial. Incluso fui conferencista. Pero la pregunta concreta es, cuando él vino aquí a España para el trámite de la expulsión, ¿se reunió con usted? Ahí voy a llegar, pero permítanme explicar cómo lo conozco. Entonces, lo conozco en un evento internacional, como altos funcionarios públicos, que es normal, se intercambian tarjetas para coordinaciones, en caso sea necesario, porque el Estado es uno solo, no hay islas, los poderes públicos son uno solo y tienen que trabajar junto. Entonces, a raíz de esa relación que surge institucional, y obviamente de cercanía, lo llamé, para que vea qué pasaba con el pasaporte, porque entiendo que él es el encargado de dar los pasaportes diplomáticos. Pero el canciller dijo que él no tenía esa función, que no podía usted agilizar nada. O sea, inclusive él le ofrece hasta a su chofer para hacerle el trámite. No, no. Ahora, pero por eso le digo, había mucha amistad, se parece. No, no, pero por lo que estoy diciendo, lo conocí ahí, y bueno, lo llamo y le pregunto, ¿por qué está demorando? Se supone que uno trabaja en la cancillería y sabe. Yo no sabía si él es el competente o no, no llama, y el señor me dice, mire, falta la firma de la persona encargada para que autorice el pasaporte. Bueno, pues se esperó, se esperó y luego nos dieron, como corresponde a cualquier funcionario público. Lo que sí quiero aclarar ahí es un tema muy importante. Se está diciendo y se está mandando un mal mensaje a la población, como que el pasaporte que tramité ante cancillería habría servido para salir por tumbos. Totalmente falso, porque yo he salido con el pasaporte ordinario que utiliza cualquier ciudadano. Ahora, volviendo al tema, el señor vino a España, yo no sé si él tiene competencia o no para viajar y ocuparse de estos cargos. Fue asignado. Sí, lo que tengo entendido por los medios también, que era director de comunidades consulares o de ciudadanos peruanos que están en el exterior sufriendo algún tipo de problemas, y entiendo que con ese cargo ha viajado. Ahora, al establecimiento penitenciario ha venido el señor cónsul de España, no me acuerdo el apellido, creo que es Arribas Plata, ha venido el señor embajador y ha venido otro funcionario, tres funcionarios para ver varios temas. Pero estaba el señor Gustamante, ¿se reunió con usted o no? Conmigo no, o sea, han ido al penal. ¿Lo visitó él a usted en el penal? A nosotros no nos pueden entrevistar, dejar solos a nadie, porque es todo a través de locutorios. Ya. Entonces, ha venido el cónsul, acompañado efectivamente del señor Gustamante y otro funcionario público, para ver la situación carcelaria en que me encontraba, para decirme que el consulado está a disposición de los ciudadanos peruanos que están en prisiones, para cualquier necesidad, cualquier apoyo. Y yo le dije, le agradezco, pero yo no necesito absolutamente nada. Y es más, y es más, le quiero decir que yo, y es testigo el señor cónsul, le dije, estoy injustamente detenido acá. ¿En algún momento hubo un encuentro a solas con el señor Gustamante? Nunca. ¿No conversó para nada? Nunca, nunca, nunca. Y el testigo es el señor cónsul. Llámelo al señor cónsul, entrevístelo al señor cónsul. Claro, porque aquí da la impresión de un apoyo. El señor Gustamante tenía que elaborar un informe sobre su estadía aquí en Madrid y se ha demorado ocho meses en hacerlo. No lo hizo en su momento. De ahí justamente está... No lo sabía, no lo sabía, los funcionarios públicos que viajan al exterior, yo he viajado, a veces hacen un informe, a veces no, de lo que han hecho. Cuando yo, por ejemplo, fui a un evento internacional, informé que hablé a tal hora, ante tal persona, etc., y se dieron cuenta de los viáticos. Eso se hace. Puede demorar o no, eso es problema administrativo. Pero no tiene ninguna sospecha, ni sé yo en qué tiempo iba a dar algún informe al funcionario que usted me pregunta. Otro tema. ¿Por qué dice usted, lo he escuchado, que es un perseguido político? Porque su caso no es justamente producto de persecución por ideas políticas. Han habido investigaciones, indagaciones de la Fiscalía, con audios y videos autorizados por la Policía Nacional sobre una presunta, presunta digo, organización criminal. Entonces, ¿por qué dice usted, cuando en este caso no cabe, que es un perseguido político? Bueno, esa es su opinión suya y opinión de mucha gente que me quiere ver preso. A ver, voy a decir lo más breve. ¿Qué se puede pensar en un país cuyo presidente de la República, el primer jefe de Estado, presidente o jefe del Poder Ejecutivo, públicamente pide que se condene a un ciudadano? Públicamente lo califica de delincuente. Públicamente exige que el Congreso acuse por un delito tan grave de organización criminal. Vayámonos al día 27 de septiembre del año próximo pasado. ¿Qué pasó? Y eso lo sabe usted. La Comisión Permanente del Congreso, que es una especie de fiscal parlamentario, y eso lo saben los constitucionalistas más que yo, fiscal parlamentario, tiene que acusar al alto funcionario para que vaya al pleno y autorizar su procesamiento. En el caso del que habla, la Comisión Permanente no acusó por delito de organización criminal. Y si no acusó, es como que el fiscal no acusa. ¿Y el juez qué tiene que hacer? ¿Cómo funciona el pleno? ¿Cómo jueces? Entonces, el pleno no puede hacer nada. Yo no tengo acusación. ¿Y qué pasó? Déjame terminar. Sí. Al día siguiente del archivo de la Comisión Permanente, salió el presidente de la República a exigir, a amenazar al Congreso, acompañado con los medios de comunicación, que creo que no fue RPP, a exigirle al pleno del Congreso que acusen y lo procesen a este señor y lo metan a la cárcel. Entonces, ¿qué hizo Fuerza Popular? El día 4 de octubre, en el pleno, antes de iniciarse el pleno, el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Seguro, pide una cuestión previa. Ustedes saben qué es cuestión previa. ¿Para qué? Para incorporar el delito de organización, a pesar que ya se había archivado por la Comisión Permanente. Eso es ilegal, es inconstitucional. ¿Y qué hizo el pleno? Sin acusación de la Comisión Permanente, autorizó que me procese. Eso es grave, eso es violación de derechos humanos. ¿Y qué nos hemos enterado, señor Vidal? Ahora, último, a raíz de la resolución de la Audiencia Nacional, en el sentido de que tres jueces, por lo menos hasta el momento, se han pronunciado que no existe delito de organización criminal. ¿Qué es lo que ha declarado el señor César Seguro en el Congreso, cuando le preguntan a los medios? Le dice, ¿por qué ustedes acusaron a inostrosas si sabían que no había organización criminal, como España les han enmendado la plana? ¿Y qué dijo el señor? Suelto de huesos, entre comillas. Actuamos por presión. Repito, actuamos por presión. Pero lo importante en este caso es que usted pueda ser investigado, no digo que sea ya declarado culpable, pero puede ser investigado por las instancias respectivas, el Poder Judicial y el Ministerio Público. El Congreso hace investigaciones políticas, usted sabe. No es tan cierto. ¿Por qué? Porque el Congreso asume el papel de un fiscal, por eso hay un mini proceso en su Comisión de Acusaciones Constitucionales, hay actuación de pruebas, y solo si hay suficientes indicios, indicios reveladores, se llama el código, puede pasar a judicializarse. Si no lo hay, es innecesario. Es como que ahorita usted le puede decir, señor Villareal, ¿pueden investigarle ustedes por lavado de activos ahorita, en este momento? ¿No? Y usted puede decir, momentito, ¿por qué me van a investigar? Si yo no tengo ninguna sospecha, ni siquiera simple. No pues, pero lo van a investigar. No señor, tiene que haber una causa probable, y si no hay causa probable, no se puede investigar a todos los ciudadanos. Señor Inostrosa, usted es una persona que, y yo lo he escuchado, le he hecho una entrevista anteriormente, y dijo bien claro, yo siempre le digo la verdad, no tengo temor de enfrentar a la verdad, ¿no es cierto? No estoy mintiendo en este caso. Ok, ya nos puede decir, por favor, para evitar cualquier especulación, ¿quién es la señora acá? En su momento, cuando usted me entrevistó, obviamente le dije, en su momento vamos a declarar ante la fiscalía. Yo he pedido, hasta en siete oportunidades, declarar ante el exfiscal Pablo Sánchez, y nunca me llamaron. Se judicializó, ahora está en manos de un fiscal de anticorrupción, seguramente me llamará, y para no entorpecer ninguna investigación, en su momento se hará mención a lo que usted me pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere decir? Lo que yo sí... Me refiero a que, ¿cuál es su interés en ocultar esa... No hay ningún interés. ¿A quién protege? No hay ningún interés. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo ahora es que nosotros no podemos entorpecer ninguna investigación fiscal, no podemos ahorita dar declaraciones a los medios cuando ya está judicializado un tema. Eso es lo que le estoy hablando. Es cuestión de forma. En la entrevista anterior, usted me dijo bien claro que la fuerza número uno era la fuerza popular. Me lo reveló. Pero no... Se empecinan en no decirme ese nombre o no darlo a conocer públicamente. Mire, ahora le diría que es intrascendente lo que usted le pregunta. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Ah. Porque los medios de comunicación, los fiscales, los jueces que están enviando a prisión preventiva a mucha gente, el Parlamento, sobre todo los de izquierda, porque ahorita hay una lucha intestina en Perú de izquierdas y derechas. Todos dicen que la señora es que hay que un Fujimori. Nada importa que lo que diga yo ahora. Bueno, entonces, yo voy directo a la fuente. ¿Es así o no? ¿Es ella? Espere la versión que yo diga ante la fiscalía competente. Porque creo que usted incluso negó decirlo ante la fiscalía en una oportunidad. No, nunca me han llamado. Yo estoy exigiendo que, bueno, antes exigía, también he pedido que me tome mi declaración vía cooperación judicial, tampoco viene. Pero si lo dice no va a entusiasmo. No va a expresar nada. Si lo dice, no creo que... Bueno, esa es su opinión, pero yo me abstengo y me reservo por ahora. ¿No está cuidando a alguien? No. ¿No tiene temor? No tiene temor en el sentido de que yo no cuido a nadie. No cuido a nadie. Yo me cuido a mí mismo y velo por mis propios derechos humanos. Y aquí queda la impresión de que hay una especie de intercambio de favores con la fuerza número uno. ¿Qué favores? No sé qué tipo de favores. Yo no he hecho ningún favor a nadie, menos a Fuerza Popular. Si me dice usted un caso concreto, yo le contesto. No he hecho ningún favor ni he merecido ningún favor de ellos. Ok. Usted también en su momento negó amistad con el señor Pedro Chávar. Hace unos días se difundió un video de una reunión en su casa donde asiste justamente el señor Chávar. ¿Va usted a seguir negando que hubo mucha afinidad entre ustedes, mucha relación? A ver, cuando yo concurro al Congreso como testigo, entre comillas, para ver, verificar una reunión que se había realizado con algunos periodistas, me preguntaron mi relación con el señor Chávar. y yo dije que lo conozco como magistrado, le conozco como miembro del consejo directivo, nos hemos conocido ahí, hemos trabajado juntos, yo como vicepresidente y el presidente, y obviamente en un trabajo permanente en una institución tiene que surgir algún tipo de amistad, o sea, una amistad profunda, una amistad estrecha, porque yo no conozco su casa, y en cuanto a la pregunta que me hace, señor, en ninguna parte del mundo está prohibido hacer reuniones en su casa, usted puede hacer reuniones en una casa, invita a alguien, sobre todo cuando es de tipo institucional, va, está media horita, saluda y se retira, eso no es malo, eso no es delito en ninguna parte del mundo, y es más, es el ejercicio de un derecho constitucional como es la libertad de reunión. Pero si había entonces, si no había nada malo, ¿por qué lo negó en su momento? No, yo, en ninguna mente me ha preguntado... Cuando usted en la entrevista también me dijo no soy amigo de Pedro Chávar. Un momentito, por eso le estoy hablando. Usted me está preguntando que ha ido a mi domicilio, le estoy diciendo que eso no es malo ni es delito. El hecho de ir a un domicilio tampoco lo convierte usted en un amigo íntimo, yo lo puedo invitar mañana a mi casa a almorzar gentilmente a usted, y no por eso va a ser mi amigo, podrá ser mi conocido. Pero además la relación institucional que he tenido con el señor Chávar en la cadena de magistratura y que antes hemos trabajado como jueces hace surgir un tipo de relación con él. Claro, una relación muy cercana, eso también lo revelaron algunos audios. Pero le estoy diciendo, o sea, usted dice que es muy amigo, yo le digo que no es muy amigo, porque yo no frecuento con él, ni he concurrido a su casa, ni con sus amigos cercanos, ni nada. Ok, sobre el caso de violación que usted justamente trató con respecto a una persona acusada en el año 2017, esa persona fue condenada inicialmente a 30 años de prisión en la libertad, sin embargo, luego se anula el fallo, es la sala que usted preside. Ese mismo procesado ha sido condenado hace poco, si no me equivoco en mayo o en abril, a cadena perpetua. ¿Cómo puede usted explicar eso? A ver, ¿cómo puede explicar esa decisión de anular el fallo? No, déjame todavía explicar bien ese tema, porque este es un tema crucial que para mí ha sido lamentable que, y no lo digo, y no tengo temor a nada en este caso de decirlo, el instituto denominado IDL Reporteros publica un audio en su portal de un diálogo entre el que habla y un interlocutor de no se sabe qué tipo de proceso es, no se sabe el nombre del procesado, etc. No hay ningún dato. Este audio editado y recortado fue calificado por este instituto y ahí está en su página web como la negociación de una sentencia entre comillas. Es una actitud infame, artero, un ataque que destruyó totalmente la imagen de mi persona. ¿Por qué le digo esto? Porque el negocio y eso no necesita ser abogado. El negocio es cuando usted vende algo a cambio de algo. Eso es un negocio. Usted escucha los audios una y otra vez pero no se habla de nada de negocios. Se pregunta como cualquier juez para terminar. Se pregunta como cualquier juez que va a conocer un recurso qué es lo que pretende una de las partes. Y en este caso se preguntó. Ahora, no se sabe hasta la fecha ni el periodista más acucioso y se ha interesado en saber de qué caso se trata. Usted me está citando de un caso de libertad que no es materia del diálogo. Y han sacado otra sentencia de hace un año del año 2017 si mal no recuerdo que sería ese caso donde se absolvió. O sea, ¿se va a hablar hoy de un caso que ocurrió hace un año? No tiene sentido lógico. Ahí solamente se ha utilizado ese audio para causar grave daño moral y alarmar a la población para decir y lo dicen hasta ahora y nos troza el negociador de sentencias de violación. Totalmente falso y yo lo rechazo. Pero vamos al caso concreto que yo le hacía referencia. No, hay dos casos que han salido. Uno de la libertad y uno de Lima Norte donde se anularon una sentencia. ¿Por qué las anuló? Porque en un caso por ejemplo usted tiene que verlo ya mandé una aclaración a un medio le había puesto 25 o 30 años cuando la pena era cadena perpetua y nosotros dijimos ahí en la sentencia de que no había declarado la agraviada una agraviada que está en España y es mayor de edad y creo que esa sala con buen criterio logró su declaración a través de Skype y lograron condenarlo a cadena perpetua. Es decir nosotros hemos facilitado que haya un debido proceso para que no leen después violación de derechos humanos procesado. Entonces no es que hayamos absuelto ni hayamos favorecido a las personas al contrario hemos encauzado el procedimiento para que se haga justicia. Señor Nostroza quiero por favor ponerle en contacto también con mi compañero Fernando Carvallo en Lima le voy a colocar en estos momentos los audífonos a él. Buenas tardes he notado que usted tiene mucho interés en que no se transmita un mal mensaje a los peruanos eso es lo que ha dicho nuestro colega Carlos Villarreal y yo quería preguntarle si usted es consciente del mal mensaje en general a la población peruana ávida de justicia y de instituciones transparentes de que un juez supremo como usted es decir alguien que se ha digamos hecho una larga carrera pública encarnando un valor fundamental se halle en este momento con la voluntad de no someterse a la justicia contradiciendo lo que usted dijo en el congreso cuando se presentó hasta el pleno más allá de sus argumentos técnicos el impacto moral que su decisión causa en el país no lo hace reflexionar gracias por la pregunta señor Carvalho ¿qué puede aspirar o merecer un ciudadano peruano en estos momentos que vive el país de convulsión política donde se ha judicializado la política y donde los medios de comunicación con el respeto que se merecen hacen juicios mediáticos y paralelos condenando a las personas a priori y que obviamente eso encasilla y arrincona a los fiscales y jueces del Perú que no se atrevería ni por asomo a aplicar los derechos constitucionales a los ciudadanos que tienen procesos actuales tan es así y esta es mi opinión quiero que la respete que para mí la fiscalía sobre todo el Poder Judicial se ha convertido en mesa de partes de las fiscalías porque todos los pedidos de prisión preventiva formalización investigación preparatoria tutela de derechos que piden los ciudadanos son rechazados de plano sin mayor argumento de manera que en el Perú a mi criterio no existen garantías para un proceso justo o un debido proceso por eso es que yo he venido a pedir protección al extranjero que sepan todos los ciudadanos peruanos porque no hay garantías en mi país lamentablemente tengo que decirlo y por eso que tres jueces de la audiencia nacional de acá de España del Poder Judicial han señalado expresamente su resolución que no hay delito de organización criminal no soy líder en ninguna organización y eso ya muestra cómo es que se ha perseguido al que habla a nivel político en el Congreso y luego por la Fiscalía y a su turno los jueces de la Corte Suprema que han dictado prisión preventiva por 36 meses sin elementos de convicción señora Inostrosa ¿cómo está? Muy buenos días la saluda Patricia del Río gracias por permitirnos conversar con usted algunas cosas no nos quedan claras ¿nos podría explicar exactamente en qué asunto en qué aspecto se violaron sus derechos? Usted no fue apresado injustamente usted no ha tenido ninguna no ha sido víctima de ninguna medida judicial atentatoria contra sus derechos humanos ¿de qué escapaba? era una de las personas que gozaba de mayores libertades con respecto a otras personas que están en la misma investigación a ver gracias por la pregunta yo creo que ya lo dije anteriormente en una pregunta del señor Villarreal y vuelvo a repetir ¿dónde se empiezan a violar los derechos humanos del que habla? en el Congreso cuando la comisión permanente del Congreso decide archivar la denuncia por organización criminal al día siguiente el señor presidente de la República exige al Congreso amenaza al Congreso confronta a la población al Congreso para exigirle que condenen que acusen al señor Inostrosa y obviamente haciendo eco en los medios de comunicación y algunos miembros de los partidos políticos ¿qué hizo el Pleno el 4 de Octubre? déjeme terminar el 4 de Octubre cambian de opinión no hacen hacen caso omiso perdón a la opinión de la comisión permanente y vía cuestión previa acusan al señor Inostrosa por elito de organización criminal sin elementos de convicción esa es la violación de los derechos humanos a eso me refiero no sé si ha sido claro si ha sido claro pero el problema es que usted no está contando no está analizando el hecho completo más allá de que efectivamente usted puede usar como alegato en su defensa el hecho de que el señor Vizcarra se haya entrometido en un asunto que no le tocaba el Congreso si lo acusa de organización criminal pero exonera a todos los demás de manera tal que usted quedó solo acusado de organización criminal y por lo tanto en España no se le pudo asumir no se pudo asumir que usted había cometido ese delito porque para eso se necesitan por lo menos tres o más personas y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura no han sido comprendidos con usted en esa acusación ni nadie más entonces de qué estamos hablando señor Inostrosa si cuando su caso cae en el Congreso siempre es siempre le sacaron la vuelta para que usted quedara aparentemente acusado pero sin ningún sustento yo respondo por mí por un lado y en segundo lugar la Comisión Permanente opinó y votó por el archivo del delito de agresión criminal para todos y yo no entiendo por qué se discriminó al que habla porque yo estaba en la misma situación que los otros de manera que ahí empieza la violación de mis derechos es que no es una violación en un sentido y usted es más inteligente que eso señor Inostrosa usted se ha defendido con argumentos bastante sólidos y de nada sirve que se le acuse de organización criminal si no hay más miembros acusados no hay organización pues está usted solito no es una discriminación le convenía al final le convenía esa decisión pero vamos a otros puntos que son importantes pero déjeme terminar ese puntito con respeto que se merece mire ve usted lo que ha dicho lo que ha dicho usted es algo muy importante mire ve estoy solo no hay organización y sin embargo ¿qué hizo la fiscalía? pidió mi prisión preventiva por organización y el Poder Judicial de la Corte Suprema me envió 36 meses de prisión eso es un escándalo eso es un abuso usted lo ha dicho estoy solo no hay organización sin embargo el Poder Judicial me envía 36 meses a la cárcel eso es un abuso eso es violación de derechos humanos usted no ha estado preso ni un día no no pues un momentito también ya le dije al señor Villarreal yo no iba a esperar ir a la cárcel en forma abusiva violando mis derechos humanos yo por eso he pedido protección a un país democrático donde realmente se respeta los poderes y la división de poderes por eso me he venido más allá del caso de organización criminal que está mal planteado porque el Congreso no acusó a todos los que debía no necesariamente porque no haya indicios del caso que en fin eso es discutible usted no solo no está en el Perú se fue llámele fugar escapar salir póngale usted el nombre podemos discutir la semántica pero España ha dicho que delitos cometió y que lo van a regresar al Perú y no lo han considerado España en ningún momento ha considerado que usted sea víctima de una persecución política eso no está en ninguna parte de la resolución ¿qué cosa avala entonces su discurso? No es discurso no es discurso señorita lo que me están preguntando sobre hechos no es discurso yo no soy político mire es que usted está confundiendo la cuestión política la palabra discurso eso lo tiene que saber un juez se refiere a la forma como uno se expresa pero bueno no vamos a discutir la semántica tiene usted razón sigue adelante por favor ya por eso acá hay dos temas uno la cuestión política y una cuestión jurídica es cierto que la audiencia nacional en primera instancia ha dicho que tienen que ir para ser investigados por otros delitos pero eso está ahorita en debate en el pleno de la audiencia nacional mi abogado defensor ha planteado recurso donde nosotros sostenemos de que los otros hechos no tienen contenido penal como lo dije en el pleno del congreso en su momento aquí lo que ha hecho la audiencia nacional en primera instancia es cambiar verbos rectores a mí me acusan a mí me acusan de gestionar y coordinar algunos nombramientos o puestos de trabajo y aquí en la audiencia nacional esos tres señores jueces han manifestado que habría influido o sea cambian el término gestionar o coordinar por influir que es totalmente distinto y ese debate jurídico se encuentra en el pleno esperemos lo que resuelva y lo que resuelva la audiencia inicial habrá que acatar porque ese es el sistema internacional de protección de derechos humanos ya lo haremos en su momento no puedo discutir con usted sobre la decisión que va a tomar la justicia española que recordemos además no lo va a declarar a usted ni inocente ni culpable pero hasta este momento la justicia española ha declarado que usted es extraditable y cualquier persona extraditable pierde su condición en ese instante de haber sido un perseguido político o injustamente perseguido repito entonces y por última vez en que basa usted salvo sus declaraciones que hemos visto no necesariamente que son también discutibles el hecho de considerarse un perseguido político y no una persona que está escapando de la justicia porque sabe que ha cometido delitos que lo pueden llevar a prisión nadie hasta ahora salvo usted y su abogado nadie puede acusar y decir ninguna persona independiente que usted es víctima de una persecución política claro que lo soy ¿por qué? porque me han considerado y eso está en el informe Pacori en el informe de la policía en la resolución del señor Carguancho cuando envía prisión a la señora Keiko Fujimori y otros documentos que yo sería el operador político entre comillas de fuerza popular en el congreso eso que uno va a hacer pues es una consideración política y aquí la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos señala que no se puede mezclar temas políticos con temas jurídicos de manera que yo no estoy anunciando un si si la escucho me está interrumpiendo para no acaparar la entrevista mis compañeros también tienen otras preguntas que hacer lo que pasa es que no estamos hablando de hecho no tengo el ánimo de acapararse no estamos haciendo una no se trata efectivamente los hechos políticos y los hechos jurídicos se tienen que analizar por separado salvo cuando las personas que están siendo investigadas por delitos están metidas en política y no hay nada que se pueda separar y le hago la siguiente pregunta usted ha negado reiteradas veces su relación con el señor Chavarri como una relación este como una relación cercana sin embargo usted apoyó el hecho que el señor Chavarri fuera fiscal de la nación y finalmente el señor Chavarri ha sido protegido múltiples veces por por grupos que están siendo investigados por razones por delitos cometidos en el Congreso de la República de la misma manera como usted también fue protegido en muchas ocasiones salvo la presión mediática que hizo que las cosas cambiaran porque si es que usted dice no haber ninguna relación entre el aspecto político y el aspecto judicial el Congreso siempre les juega a ustedes en su favor a mí el Congreso me ha perjudicado señorita periodista a mí no me ha hecho ningún favor ha violado mis derechos y se lo digo de frente por presión mediática usted acaba de decirle solo ante la presión mediática ha actuado así para salvar posiblemente las encuestas de ese partido político que estaba yéndose en picada por ataque de los medios de comunicación de los partidos enemigos a ese partido político de manera que lo otro no le recuerdo señor Inostrosa déjeme terminar respecto al señor Cháveri totalmente falso yo no soy fiscal supremo no he intervenido en la junta de fiscales supremos para votar por la elección del señor él lo ha afirmado he escuchado su intervención en el Congreso que ya su elección había sido decidida mucho tiempo atrás y que incluso el propio fiscal Pablo Sánchez y la señora Soraya votaron a su favor por aclamación entre comillas de manera que de donde viene el apoyo eso es pura especulación señor Inostrosa veo que usa argumentos políticos de todas maneras para defenderse quería preguntarle algo nos ha dicho usted que la decisión que la Audiencia Nacional de España tome deberá ser acatada hasta qué punto podemos hacerle confianza en eso porque usted dijo lo mismo en el Congreso sobre la justicia peruana y terminó saliendo del Perú pretextando que era víctima de un atentado eventual y de persecución en buena cuenta debemos creerle cuando usted dice que no se va a escapar otra vez hay dos extremos en su pregunta uno cuando yo fui al Congreso a ejercer mi derecho de defensa lo hice en la convicción de que el Congreso iba a aplicar la Constitución y la ley y el respeto a los derechos humanos y lamentablemente no lo hizo actuó presionado así su interpretación que no le corresponde hacer usted es justiciable en consecuencia no le corresponde a usted pero déjeme hablar le estoy respondiendo le estoy respondiendo yo quiero que me escuche porque si me van a decir que mi respuesta no les convence eso ya queda al criterio de la población le estoy diciendo yo fui al Congreso a defenderme en la creencia que este primer poder del Estado que el que promulga las leyes y respeta los derechos humanos iban a hacerlo no lo hicieron que tiene que hacer un ciudadano común y corriente un mortal cuando saben que lo van a enviar a la prisión injustamente y abusivamente tiene que buscar protección ese es el sistema de protección y interesar de derechos humanos ahora estamos en España lo que decide España se acatará en efecto y obviamente yo estoy sujeto a un control jurisdiccional sobre la libertad provisional que me han dado concurro conforme me han dicho que tengo que asistir a firmar un libro y obviamente esperemos el resultado y yo lo único que aspiro es que nuevamente aquí como lo pedí en el Perú que se respete la declaración universal de derechos humanos el principio de legalidad y que se respete la constitución que garantiza una serie de derechos fundamentales de cualquier investigado cualquier ser humano en el mundo eso es lo que estoy pidiendo hemos comprendido que usted acata la justicia solo cuando corresponde con sus intereses regresamos con nuestro colega Carlos Villarreal en Madrid para que lo desvíe bueno, esa es su opinión señor bueno, es lo que ha sucedido en la realidad señor Villarreal adelante por favor bien, ya para terminar entonces esta entrevista amigos oyentes y televidentes con el señor Inostrosa un dato final ¿cómo usted financia su estadía en Madrid? bueno, yo vivo en la casa de mi hija me da una habitación mi hija es profesional muchísimos años acá casado con un ciudadano español de manera que techo y comida no me falta y no tengo por qué ir a ningún sitio porque estoy sujeto a control ¿sigue percibiendo sueldo? me congelaron mi pensión y estamos tramitando para que se descongele ok, ¿es usted consciente que en dos meses quizás un poco más pueda ya estar en el Perú para enfrentar a la justicia? a ver yo soy consciente de que la decisión del tribunal perdón de la audiencia nacional va a estar apegada a su constitución y ley española a los derechos humanos soy consciente que va a estar pegado y sea cual fuera la decisión vamos a enfrentar lo que sí le digo y ya creo que para terminar es que con todo respeto que se merecen los jueces actuales yo no tengo ninguna garantía de tener un proceso justo en el Perú ¿usted cree que algún juez se va a atrever a absolver a un investigado en la coyuntura actual sobre todo de los llamados procesos de corrupción? y acá quiero decirle algo ¿qué es corrupción? corrupción no es apropiarse de dinero del Estado o corrupción no es vender sentencias a alguien a cambio de un fallo eso es corrupción y usted ha escuchado los audios en algún audio se señala que yo me he apropiado dinero de los peruanos o de algún caso determinado nunca de manera que acá se ha vendido una imagen de corrupción el mismo presidente lo ha dicho voy a enfrentar a la corrupción ¿qué corrupción? que le diga inostrosa ¿a quién le ha pedido alguna vez algún beneficio de adiós? lo que sí es hay evidencia señor para la investigación eso es lo importante eso sí tiene que haber de todas maneras que van a investigar si de por medio no hay contraprestación eso se determinará a través del poder judicial es que no se pueden abrir investigación por así por así a cualquier ciudadano el código penal procesal penal dice se abre investigación un ciudadano cuando hay causa probable hay una sospecha bueno eso lo va a determinar el poder judicial lamentablemente ahora ya está en manos del poder judicial y van a resolver pues pero lamentablemente se han convertido en mesa de partes los jueces todo lo que dicen los fiscales los jueces así al pie de la letra todos los procesados dicen lo mismo que no hay garantías en el poder judicial hay un juez que inclusive lo han denunciado su superior que copia y pega los dictámenes fiscales en estos casos grandes le repito lamentablemente todos los involucrados hablan de falta de garantía del poder judicial es un argumento que todos presentan bueno depende de cada caso depende de cada caso pero el argumento es el mismo bueno puede ser el argumento porque la ley es la misma para todos no puede distinguirse principio de igualdad ante la ley es cierto le agradecemos mucho por esta entrevista en exclusiva para RPP Noticias aquí desde Madrid muy amable muchas gracias